Y el próximo 5 de agosto, el Museo de los Niños cumple 40 años. Desde el inicio de la pandemia estuvo cerrado una iniciativa privada. Ahora busca la recuperación de este espacio recreativo donde los más pequeños aprenden ciencia y tecnología de manera sencilla. Nuestro compañero Andrés Díaz Hernández nos cuenta más en el siguiente trabajo. La idea de ayudar a la reactivación del Museo de los Niños, un lugar que permite explorar y entender el mundo que nos rodea, nació luego de que una estudiante de maestría en mercadeo del IESA aceptara la propuesta de su profesora en recuperar este centro educativo a través de un reconocido multiespacio de entretenimiento y gastronomía en el que es gerente de marca. Tan solo tres semanas el impacto que ha causado en la sociedad venezolana nos ha ido chévere. La pandemia obviamente se vino un poquito abajo, estamos buscando permeabilizar el planetario por ejemplo o nuevas computadoras para bueno, con el tema tecnología necesitan renovarse, necesitan internet, necesitan recondicionar los baños. Estamos hablando más que nada de temas de infraestructura. Entonces bueno, esto es un llamado también a si eres dueño de una ferretería, eres dueño de, eres proveedor de camisas, bueno bienvenido sea, hay mucha gente que nos ha tocado la puerta para donarnos camisas o tienes una ferretería, puedes donar bombillos, puedes donar pintura, todos los materiales necesarios para recondicionar el espacio. La joven Emily Candiales resaltó que aunque sea una iniciativa privada, no se le cierra la puerta al sector público que quiera colaborar en la reactivación de esta importante obra de la cultura caraqueña y venezolana. Cualquier ayuda en este momento es válido y bueno, también es un llamado como decíamos antes a que las empresas privadas, a que la empresa pública se una a esta iniciativa y bueno, se aparte. Al final el Museo de los Niños significó y sigue significando mucho para la ciudad y de verdad que lo que más nos ha conmovido es esto, es leer lo que el museo ha significado para tantos. Tengo historias de gente que dice que conocí a mi esposo en el museo, yo dediqué mi vida a la ciencia gracias a haber pasado tantos años yendo al museo. De verdad que se me paran los pelos porque significó mucho, significa mucho y la idea es recuperarlo, que no se pierda y que nuestros niños puedan volver. Son cuatro décadas de aprendizaje y sonrisas donde los ciudadanos que en algún momento visitaron este icónico lugar tendrán la posibilidad de recorrer sus pasillos próximamente. Los representantes del Museo de los Niños de igual manera señalaron que durante estos dos años de pandemia han estado activos de manera virtual a través de su página web como un aporte adicional para acompañar a los niños en su aprendizaje. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión.